¡Buenos días, my sweetloves! ¡Bienvenidos a mi Vlogmas! No tenía planteado hacer algo así, ayer por la noche ya ultra cansada, pensé, porque empecé a ver que la gente hacía Vlogmas y dije, uh, pero yo había planteado hacer esto, uy, pero no he tenido tiempo de pensarlo, es más, me pide sorpresa. O sea, bueno, no pasa nada porque, a ver, estos van a ser vídeos, pretendo hacer vídeos que sean no muy largos, que sean también como hablando aparte de cosas como más enfocadas en Bristol, más enfocadas en el día a día, que no tiene que ser como tanto, solo de, pues, cosas de ilustración, así, aunque bueno, va a haber así como un mix de cosas, pero, bueno, si os interesa eso, temas de ilustración y si os interesa también como es la vida en Inglaterra, como, yo que sé, como son los precios, como son las casas, como son la gente inglesa, como así, o como estamos viviendo aquí la cuarentena en Inglaterra, Bueno, pues, es todo el tipo de cosas que voy a estar, a lo mejor, haciendo en estos vlogs. Ya os digo que tampoco pretendo que sean como muy, muy largos porque, eh, tiene que ser uno al día. ¡Uno al día! Entonces, va a ser, a lo mejor, un poco intenso, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín. Puede ser también. A lo mejor hay un señor, que no sé si se escucha, hay un señor abajo, poniéndonos una puerta para mejorar nuestro aislamiento en esta casa. Y, pues, nada, espero que lo disfrutéis, espero que, eh, no sé, sea entretenido y que, pues, nada, vamos a ver qué pasa en el día. El día de hoy realmente va a ser de bastante trabajo, así que lo que tengo que hacer es montar calentarios, tengo que montar un montón de paquetitos, tengo que ir a la oficina de correos a hacer envíos y, ¿qué más? Y, a lo mejor, intentar aprovechar, si me da tiempo, un poquito este sol, porque este sol hacía mucho que no se veía por aquí. Y lo vengo echando de menos, así que a lo mejor también me doy una vueltecilla y vemos que, no sé, vemos cómo está por ahí la ciudad y vemos qué está pasando y así. Nos queda muy poco de cuarentena, yo creo que la gente está así, expectante, viendo a ver si termina ya, a ver qué pasa. Yo ya veo bastante gente por la calle, así que, bueno, pues nada, me pongo a hacer calendarios, me pongo a hacer paquetes y ahora os cuento. Como que rellenar, y esta cosa que la verdad es que no sé qué es, pero ahí dice que el cambio del nivel de tinta o el cambio de, o la renovación de tinta suele ser bastante fácil, porque casi que lo único que tienes que hacer es como coger este especie como de botecito y lo único que hay que hacer es como dejarlo ahí. Y mirad, y ya eso lo va subiendo y se va recargando. Es como muy fácil, ya os digo que es la primera vez que recargo la tinta después de la primera carga y esto fue a lo mejor hace un año y pico y no sabéis la cantidad, la cantidad de cosas que he impreso. Así que estoy bastante contenta porque la durabilidad la verdad es que de la tinta y todo es que te ahorramos bastante, 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 sobre todo tiempo y sobre todo dinero. Gracias. Nos están poniendo una puerta abajo porque el pasillo de escaleras que sube de la calle junto con la primera planta que es lo que sería, o lo que es nuestro salón con la cocina y así. Bueno, todo ese pasillo y luego sigo la escalera como hasta este piso que es el segundo, el caso es que ahí hace un frío, entra como todo el frío de la puerta, eso no está bien aislado, entonces una caja que teníamos de la casa, aparte de otras muchas, es que entraba muchísimo frío por ahí, entonces buscábamos alguna posibilidad de poder aislar un poco, así que al fin nos han escuchado que nos están poniendo una puerta, cosa que está bien, así que luego os lo enseño. Qué nervios, también creo que van a poner como a pegado a la puerta una cortina o algo así, que aísle esto, ¡pum! ¡Dios! Esto es lo que tengo pendiente ya de envío para hoy, a ver si termino, estoy cansadísima. Aquí tengo estas pequeñas piecitas de madera que también son para empaquetar porque son para su casita. Pues nada, ya voy a parar que estoy súper cansada, más o menos yo creo que me da tiempo de ir a la oficina de correos, así que nada, voy a terminar de cerrar todos los paquetes, comprobar que está todo bien. Nada, yo creo que no sé si iré antes o después de la oficina porque yo creo que me queda todavía un par de orillas así, que voy bien de tiempo, así que bien, Berna está haciendo pasta con pesto, lo cual agradezco muchísimo. ¿Ya está? ¿Ya se fue? Sí, ya he hecho bebidas y una conterra la puerta, lejala, también va a poner la cortina. Muy bien. ¡Yuuu! 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 ¡No, el cortina! ¡Ah, hola! Al final me he venido a dar una vueltecita porque tengo la cabeza bastante atascada y hoy esta mañana ha sido muy, muy intensa, así que he pensado que a lo mejor sería buena idea salir a dar una vueltecita. A ver, hace bastante frío, pero bueno, es como que pasa gente, me da un poco de vergüenza. También otras cosas que pasan es que como esta mañana estamos en cuarentena, han aprovechado un montón de sitios, un montón de locales comerciales, un montón de... Pues mira, aquí hay un hotel, a hacer obras y está todo lleno de obras y así. Entonces hay ruidos por todos lados, la calle es súper ruidosa ahora mismo. Pero bueno, ahora os voy a enseñar. Este es el río Avon. Es un río muy bonito que atraviesa todo Bristol. Y así que nada, voy a seguir dando un pasadito y me voy a acercar a una calle que es muy, muy chula. Esta es la puerta de entrada a una especie de como de urbanización. Ahí han estado construyendo edificios nuevos y me parece una pasada que la puerta de entrada a tu zona residencial sea una muralla medieval. O sea, puede ser más genial. Es como una mina porque no se aprecia de verdad lo bonito que es, pero está bastante chulo. Bueno, aquí no pretendía coger un cafecito o algo, pero hay bastante gente. Bueno, bastante, a ver, hay cola. Como que tampoco me apetece estar esperando cola aquí fuera, así que a ver si encuentro otro sitio que tenga menos cola. Ahí está, el barco más navideño de todo el condado. Bueno, pues nada, ya son más de las 5 con lo que me he encontrado todo cerrado. Así que no he podido comprar nada que me diera, ningún sitio que me diera un cafecito o algo para poder pasar este ratito. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. A ver, tampoco ha sido de sus grandes aventuras ni nada. Pero bueno, me apetecía hacer algo así, es como un reto. Así que espero poder finalizarlo. Estoy pasando sobre un puente y se... Ay, pues en coche se mueve. Bueno, nos vemos mañana, ¿vale? Que paséis buena noche. ¡Chao!